¿Qué onda, brotas? ¿Cómo están? Quiero darles un video rápido de actualización. Es un verdadero video de emergencia. Vamos a ver las gráficas. Estamos formando aquí un patrón de diamante. El patrón de diamante es realmente 50-50 de probabilidades. Como estamos en una tendencia alcista, aquí en la gráfica de una hora vemos una tendencia alcista. Estamos en un mercado bajista, pero tenemos una tendencia alcista. Este diamante se llama diamante superior, así que es probable que veamos una caída. Si estuviéramos en una tendencia bajista, se llamaría diamante inferior y sería un patrón alcista. Pero como estamos ahora en un patrón alcista, este diamante es, en mi opinión, un diamante superior. Vemos aquí la imagen del diamante superior. Como estamos en una tendencia alcista. Esta es nuestra línea verde. Así que esta es una señal bajista. Si estoy sentado solo en calzones, si alguno de ustedes empieza a masturbar, es porque estoy empezando a liberar sus fantasías. Tenemos aquí otro diamante superior y después tenemos una caída. Y ahora ustedes se preguntan qué tanto podríamos caer. Técnicamente, técnicamente, el precio es de, el precio optimista, si no caemos mucho, si rompemos aquí esta línea verde alrededor de 23,800, caeríamos aproximadamente. Si rompemos alrededor de 23,800, el precio objetivo es de una caída hasta 23,000. El precio sería 23,000. La última vez vimos una caída más grande. Tenemos aquí esta línea amarilla. En la imagen más grande, podría no ser tan malo, porque es otra enorme oportunidad para poner posiciones cortas. En la imagen más grande, seguimos creando puntos bajos más altos. Espero que, si rompemos esta línea, espero una caída máxima hasta 21,330 o 21,400. Así que tendremos una enorme oportunidad para poner posiciones cortas. Si rompemos arriba de esta posición, de esta línea verde, nuestro precio sería 24,800. Si rompemos 24,000, con una vela clara de 15 minutos, el precio objetivo sería de 24,800. Aproximadamente 24,800,000. Muy claro en mi opinión. Aquí les había comentado antes, tenemos el patrón de diamante. Estamos formando otro. Aquí lo habíamos formado antes. Luego una caída. Así que espero otra caída. Tenemos una oportunidad de posición corta. Si rompemos esta línea, podemos empezar a poner posiciones cortas. Muy claro. Ok. Muy importante. Si rompemos esta línea verde, aproximadamente de 23,800, y cerramos abajo, tomen ganancias en esta línea blanca, 23,350, porque es un enorme soporte. Y luego el siguiente soporte sería, olvídeme de medirlo para ustedes. El primer precio sería 23,350, como les dije. El segundo, 23,150. El siguiente, 22,280. Luego, 22,681. Luego, 22,550. Luego, luego no tenemos soporte hasta los 22,217. Y luego, 21,785. Esperen un segundo. Luego, nuestra línea amarilla. Al momento, alrededor de 21,167. 11% por 10X, 110%. Esa es la oportunidad. Es una oportunidad de posición corta. No es una garantía. Es solo técnico. Es solo análisis técnico. Sin embargo, por favor, tengan cuidado que si rompemos aquí en 24,000 y cerramos con una vela clara de 15 notos y con volumen, podemos empezar a poner posiciones largas. Vamos a ver la gráfica de 4 horas. Ya en 4 horas. No hay mucho soporte por aquí. Si rompemos 24,000, el primer precio objetivo sería el punto más alto previo, 24,183. Luego, 24,526. Luego, 24,743. Luego, 24,900. Luego, 25,483. 6% por 10X, 60%. 20X, 120%. Muy claro, en mi opinión. Si rompemos, podemos empezar a poner posiciones cortas. Y si rompemos hacia arriba de esta línea verde, podemos empezar a poner posiciones largas. Para Ethereum, Bitcoin, Solana y todas las altcoins. A la baja, 23,800 aproximadamente. Vamos a ver ahora lo que pasa con Ethereum. Si vemos aquí una caída. El primer precio sería de 16,577. 1,657. Luego, 1,619. Luego, 1,594. Luego, 1,560. Luego, 1,537. Luego, 1,510. Luego, 1,483. Luego, 1,449. Luego, 1,424. Luego, 1,369. 18% por 10X, 180%. En oportunidades cortas. Si Bitcoin rompe hacia abajo. Si rompe hacia arriba. Déjenme mostrarles los precios. Si sube. El primer precio sería 1,719. Luego, 1,741. Luego, 1,764. Luego, 1,787. Luego, 1,817. Luego, 1,839. Luego, 1,874. Y 1,911. 13.5%. 10X, 135% en oportunidades largas. Si Bitcoin sube. Tenemos aquí una enorme línea de soporte. Esta línea roja. Para Ethereum, esperen un segundo. Espero que fácilmente podríamos caer hasta los 1,455. 14% de oportunidad de posición corta. Creo que podríamos caer al soporte de 1,455. 14% de oportunidad de posición corta. 10X, 140%. Porque, miren. Esta línea nos ha servido perfectamente para rebotar. En la imagen más grande, sigo alcista. Creo que. Porque estamos todavía en este canal ascendente. Así que podríamos caer. Y luego buscar un punto más alto. Más alto. Estamos en este canal ascendente todavía. Así que todavía estoy muy alcista. Es una tendencia alcista. Aunque si nos vamos a la gráfica diaria. Obviamente seguimos en un mercado bajista. Pero aún así creo que podemos llegar a 28,000 y 30,000. Incluso si vemos una caída. Aquí hasta 21,500. O incluso 20,300. Muy claro. Ahora voy a mostrarles mi posición larga. Mi swing trade. Aún está en 18,500 dólares de ganancia. 100,000 dólares de tamaño de contrato. Pero. Si rompemos este patrón de diamante hacia abajo. Voy a abrir otra posición corta. Tengo dos cuentas. Una cuenta para hacer posiciones largas. Y otra para los swings. Lo que pasaría a corto plazo. Es muy importante. ¿Dónde estamos haciendo trading? Estamos haciendo trading aquí. Donde está la imagen. Donde estamos haciendo trading. Esperen. Estamos haciendo trading en Bybit. 4,620 dólares gratuitos. Después de depósito inicial. Y 30 días de cero comisiones. El link está justo abajo. Si quieren más información. También tengo. Aquí tengo mi trade. Si quieren más información. Si quieren más información. Está el grupo de Telegram. Es gratuito. Es live. Es completamente gratuito. Aunque después lo voy a cerrar. Solo para aquellas personas. Que están haciendo trading. Con mi link de afiliado. El link de afiliado está justo abajo. Si tienen preguntas. Pónganlas abajo. Gracias a todos los que dejan like. Beso. Adiós. Beso.